Todo lo que vemos, todo lo que hemos hecho es gracias a la imaginación humana, a las invenciones que ha hecho la humanidad. Desde la rueda ha habido inventos que han cambiado al mundo de una u otra forma. Todo lo que vemos es un invento de la humanidad para su supervivencia. ¿Cuántos inventos han existido? ¿Cuántos han quedado en desuso? Ambas preguntas se responden simplemente con mucho. Pero, ¿cuántos inventos se han perdido? Para el agravio de algunos, esta respuesta es la misma que las dos anteriores. En este video, veremos algunos inventos de la humanidad que se perdieron y actualmente nadie los ha podido replicar. La petrificación. Método perdido en 1836. A Girolamo Segato le apodaban el petrificador ya que había creado un método para preservar el cuerpo humano a la perfección. Según él, lo que hacía era convertir la carne en piedra. Girolamo Segato era un cartógrafo e investigador que pasó años en Egipto para estudiar la antigua civilización egipcia. En especial, sus métodos de momificación. Una vez vuelto a Italia, empezó a idear un método de preservación corporal. Instaló su laboratorio en Florencia y empezó una tarea química para lograr la conservación de los cadáveres, lográndolo de forma exitosa. Lo que están viendo no es un maniquí, es una cabeza humana que se embalsamó con su método desconocido. Era capaz de mantener el cuerpo casi intacto, incluyendo el pelo. Los científicos de la época quedaron asombrados por su método de momificación, pero fue ese gato quien no quiso compartirlo con nadie. Empezó a ser acosado por la iglesia y la comunidad científica, ya que éstos no querían que siguiera con sus momificaciones sin su permiso. Después de años de robos, destrozos de su propiedad y daños a su integridad emocional, se convenció que la única forma de que esto parase sería si destruía todos sus documentos. Un tiempo antes de morir, en el año 1836, Girolamo destrozó toda su investigación, llevándose para siempre el secreto de sus petrificaciones. Hasta la actualidad, los científicos están asombrados por su invención, que lamentablemente no se ha podido replicar. La máquina de terremotos de Tesla, perdida entre 1939 y 1940. Nikola Tesla es uno de los mayores inventores de la historia, pero también uno de los más enigmáticos por sus extraños inventos y creencias. Entre estos inventos se encuentra su afirmación controversial, la cual dicta que creó una máquina capaz de generar terremotos. Según el mismo Tesla, un día de 1894, él se encontraba utilizando uno de sus osciladores electromecánicos, los cuales amplifican energía mediante vapor, pero por accidente, gracias a este oscilador se produjo un terremoto que casi destroza un edificio completo. En pocos minutos sentí como el edificio comenzaba a temblar, 10 minutos más y hubiese podido derribarlo y con el mismo dispositivo hubiese podido derrumbar el puente de Brooklyn en menos de una hora. Nikola Tesla. Los osciladores funcionan a base de vapor y crean vibraciones, pero que produzcan terremotos parece casi imposible. Pero, según Tesla, él lo logró. Si esta arma hubiera podido ser usada por alguien equivocado, podría causar graves daños en el país. Es por eso que se dice que el mismo Tesla fue el que destrozó su propia máquina de terremotos y todo lo relacionado a ella, para evitar que algo malo pudiera pasar. Durante décadas, varias personas intentaron replicar la máquina de terremotos, incluyendo los famosos cazadores de mitos, pero todas estas imitaciones han fallado. La célula de agua. Invento perdido en 1998. Stanley Meyer estuvo a punto de lanzar uno de los inventos más revolucionarios de la historia. Según este inventor, logró crear un vehículo capaz de usar agua en lugar de combustible convencional. Según él, su motor era capaz de separar el oxígeno y nitrógeno del agua y usarlos para generar la energía del vehículo. El invento de Meyer fue revolucionario e incluso grandes compañías le financiaron su proyecto. Patentó su invención e hizo pruebas en vivo de su vehículo. Parecía que, en verdad, esto iba en serio, a pesar del escepticismo. Fueron sus detractores los que destrozaron todo lo que había hecho, acusándolo de estafador y alegando que lo que él decía que era capaz de hacer era simplemente imposible según la ciencia. Meyer perdió sus patrocinadores. Su invento perdió interés, a pesar de que él ya estaba listo para lanzarlo al público. Finalmente, el 21 de marzo de 1998, Stanley Meyer murió mientras comía en un restaurante. Toda su información y su vehículo que funcionaba con agua desaparecieron, siendo, según sus amigos, robados por algunas personas extrañas. Su caída y su muerte repentina hicieron que surgieran diferentes teorías. Según cuentan algunas personas, Meyer en realidad fue envenenado por el mismo gobierno, ya que, si sacaba su invento, caería al mercado del petróleo. Actualmente, nadie ha querido continuar el proyecto que este hombre empezó. Invento perdido en 2011 Imagina un plástico que, a pesar de estar expuesto al calor del sol, no se derritiese. Suena imposible, pero sí existió. Maurice Ward fue un científico novato que, un día, quemando la basura, se dio cuenta que algo no se había quemado. Era una especie de máscara blanca. Por accidente, había creado algo que hubiera revolucionado la historia. La Starlight, como él le llamó. Era una especie de sustancia parecida al plástico, que jamás se derretía, y que podía proteger lo que sea que estuviera recubierto con ella, según todos los estudios que le hicieron. Otra cosa asombrosa de este material era el hecho de que, a pesar de que se encontraba el rojo vivo, igual podías tocarlo y se mantenía frío. La NASA dijo que podría aislar materiales de forma asombrosa y casi impensable, ya que podrían resistir temperaturas equivalentes a la superficie solar. Pero no solo protegía del fuego. Según el mismo Maurice Ward, el Starlight podría proteger cualquier cosa de una explosión nuclear. Ward creía que su invento valdría millones de dólares, y no se equivocó, ya que la NASA le ofreció millones por su plástico. Pero Maurice no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de la fama, y se negó alegando que solo aceptaría el trato si se le dejaba el 51% de los derechos sobre el Starlight. A pesar de que grandes compañías insistieron, él nunca reveló la composición del Starlight. Maurice falleció en el año 2011, llevándose para siempre el secreto de su invención a la tumba. En el año 2018, un youtuber aseguró haber descubierto la composición del Starlight e incluso hizo pruebas sorprendentes. Pero a pesar de que el material era una buena reproducción, según las pruebas dadas por ciertas organizaciones, el material que había creado el youtuber era muy frágil a comparación del Starlight. Hasta la actualidad se desconoce la composición de este plástico, que sin dudas hubiera cambiado a la ingeniería para siempre. Fuego griego Invento perdido durante la caída de Constantinopla Durante las cruzadas, en el siglo XIII, diferentes imperios chocaron contra los califatos islámicos. Durante esta Guerra Santa, el Imperio Otomano escribió sobre un arma usada por el Imperio Bizantino que la mejor forma de describirla era como un lanzallamas. Se trataba del fuego griego, una de las armas más enigmáticas alguna vez creada. El fuego griego era una composición actualmente desconocida que llevaba petróleo y otros componentes que al ser encendido provocaba un fuego que era imposible de apagar. Este incluso podía arder debajo del agua. Era el arma más temida de su época y gracias a ella los bizantinos dominaron en el mar. Todo lo relacionado a ella se mantuvo en secreto para evitar que alguien más pudiera copiarla. Durante los años finales del Imperio, los otomanos lograron capturar muchos de estos lanzallamas, pero nunca lograron descifrar qué sustancias usaban o cómo hacían para encenderlos aumentando más el misterio. Nadie ha podido replicar la efectividad y cómo es que funcionaba esa letal arma de los bizantinos que se fue con la muerte de los pocos que estaban autorizados para usarla. Los violines extradivarios. Método perdido en 1737. Si eres amante de los violines, estoy seguro que has oído hablar de los extradivarios, ya que son los violines más caros de todo el mundo. Sus únicos 17 ejemplares sobrevivientes han sido vendidos a un precio exorbitante que van desde los 2 millones de dólares en el 2006 hasta los 18 millones de dólares, precio al que se vendió uno de ellos. Estos violines fueron hechos por Antonio Stradivari y su familia durante el siglo XVI. ¿Pero qué hace tan caros a estos instrumentos? Pues es muy sencillo. Su sonido. Los violines extradivarios son conocidos por tener un sonido único e imposible de replicar por otros. Se ha intentado de todo, pero hasta los violines más finos y modernos no han sido capaces de llegar a las notas que los extradivarios han podido. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Solo se tienen teorías, pero nunca se han puesto en prueba. Nadie sabe qué hizo Antonio para que sus violines lleguen a tener ese sonido tan diferente. ¿Qué método o qué madera usaba? Eso seguirá siendo un misterio. Un misterio de un método que quedó perdido tras la muerte de su hijo, la última persona que supo cómo hacerlos. Sistema de codificaciones LUT. Perdido definitivamente en el 2000. ¿Cuánto espacio tienes libre en tu computadora o en tu celular ahora mismo? ¿Cuánto pesa el archivo más pesado que tienes? ¿2 GB? ¿4 GB? ¿Acaso 15? ¿Qué tal si te digo que una persona logró crear un sistema informático capaz de convertir un archivo de 1 GB en uno de tan solo 8 GB? Suena imposible, ¿no? Pues te presento a Jan Sluth, un ingeniero que en el año 1995 aseguró haber creado un procesador de datos que bautizó como Sistema de Codificación Digital. Este procesador de datos era capaz de convertir un archivo de 1 GB para que solo pesara 1 GB sin perder nada de su composición. Esto hubiera cambiado la vida de todos seguramente. Sluth probó su invención en una película que pesaba poco menos de 1 GB y logró convertirlo en un archivo que solo pesaba 8 GB y la película podía ser reproducida sin problemas y con la misma calidad. Su invención tomó gran cobertura e incluso unos miembros de la compañía Phillip como Raul Piper y Kleiner Perkins se unieron a su grupo. Sluth logró firmar acuerdos con algunas compañías y su invento se veía prometedor. Pero como si el destino no lo hubiera querido, tan solo unos días después, el 11 de julio de 1999 fue encontrado muerto en su patio de un ataque al corazón. Sus socios intentaron patentar el proyecto, pero lamentablemente la información restante se perdió con la muerte de su creador. El proyecto fue abandonado en el año 2000 y actualmente se tiene como una de las joyas perdidas de la informática más sorprendentes de la historia. Seguro que si se hubiera sacado al público, a casi nadie se le llenaría el disco duro. El rayo de la muerte, perdido en fecha desconocida. Parece algo sacado de una película de ciencia ficción, algo llamado rayo de la muerte. La cosa es que sí fue un proyecto, uno bastante ambicioso de Nikola Tesla, quien volvemos a ver en este video. Durante los años 30, Tesla habló públicamente de que estaba creando, y no solo creando, sino que estaba probando que había hecho una arma devastadora, un arma capaz de derribar un avión a más de 402 kilómetros de distancia. Un rayo de la muerte, o como él le llamaba, Teleforce. Tesla nunca sacó más información, ni siquiera dijo por qué lo estaba creando, o si era una simple farsa que él mismo se había montado, ya que parecía inverosímil que alguien tan pacífico como Tesla pudiera estar creando un arma tan poderosa. ¿Qué le pasó a este invento? Nadie lo sabe, nadie tiene la respuesta. Los planos desaparecieron, aunque también se dice que probablemente nunca hubo planos, sino que todo estaba en su cabeza. ¿Sabía Tesla cómo crear un rayo de la muerte? Siempre quedará como uno de sus mayores misterios.